Música Música Con piedras y golpes, taxistas pertenecientes al municipio de Santa Lucía del Camino, integrados al Sindicato Libertad, así como taxistas pertenecientes a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, desalojaron al Gremio de Transportistas integrados a la Confederación Nacional de la Productividad. Durante la entrevista, el secretario general adjunto del Sindicato Libertad, Carlos Alberto Luis López, señaló que tras la inauguración de la macroplaza, ubicada en la carretera kilómetro 190, las autoridades gubernamentales no priorizaron marcar una ruta de taxis en la zona, motivo por el que aseguró, integrantes de la CNP tomaron las rutas sin los permisos necesarios. Y prueba de ello es que ahorita en la macroplaza están haciendo base taxistas ajenos al municipio, le hablo de los Mijes, de Mitla, de Atzompa, gente que no tiene nada que ver con el sector. Nosotros somos concesionarios de Santa Lucía del Camino, estamos en conjunto con la CROC y estamos pidiendo que intervengan las dependencias correspondientes, no queremos caer en la violencia. Los señores, usted se lo puede ver, están haciendo base con taxis ajenos todos ellos al municipio y los han resguardado con camiones de volteo. Durante el enfrentamiento, los integrantes del Sindicato Libertad y de la CROC quebraron parabrisas mientras a su paso derribaron algunas mototaxis que se encontraban bloqueando los cajones de estacionamiento. Antes de los actos violentos, la secretaria general de la sección 01 de la CROC, Mayra Luis Martínez, señaló que esperan el apoyo de las autoridades correspondientes para solucionar el conflicto territorial. Trabajemos únicamente los de Santa Lucía del Camino, porque así nos marca nuestra concesión, nos marca nuestra jurisdicción y la macroplaza está en la jurisdicción de Santa Lucía del Camino. Digo, el gobierno nos vendió a nosotros una concesión y ahí lo marca, lo marca. Entonces nosotros le estamos pidiendo al gobierno que se acerque y que nos haga la mesa de trabajo para que lleguemos a acuerdos. Nosotros lo único que queremos es que trabajemos nosotros en paz. Estuvimos tres horas esperando la mesa de trabajo y no se ha dado. La macroplaza, el encargado se niega, se niega al diálogo. Se dice que el encargado ya pactó con ellos, por eso están ahí, los deja resguardar. Tienen puros carros de otros sitios que no pertenecen a Santa Lucía. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.